Desde que le empezó a ir más o menos bien como modelo, Gabriela le ha tomado el gusto a todo tipo de extravagancias. Ropas, perfumes, comidas y hombres ricos. Carlos, que trabaja en negocios de compra y venta de sociedades, le propuso matrimonio en el tercer desfile que fue a ver. Gabriela se conmovió cuando vio los ojos de Carlos llenos de lágrimas. Por fin, un hombre sensible. Al poco tiempo, descubrió que eso pasaba cada vez que Carlos concretaba un buen negocio. Gabi, si llegas a hablar con Gutiérrez, hacerle saber como quien no quiere la cosa, obviamente, cuánto me costó el collar que te regalé. Se me ocurre algo mejor. A ver. ¿Y si me pongo la factura en el pecho? No entendés nada. Él me refregó por la cara cuánto pagó por el auto que le regaló a la mujer. Vos ocupate de que salga el tema y el resto me encargo yo. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando fuimos a lo de Ibáñez, mientras todo el mundo hablaba del fondo de inversión, vos te la rebuscaste perfectamente para que se enteraran de que te acostaste con medio tipo de la selección. Ay, Carlos, ya te expliqué eso. Salió en el contexto de la conversación. Todo en la vida de Gabriela era intenso. Menos la relación con su marido, que era bastante insulsa. Unos hacen yoga. No. Vos estás muy equivocado. Vos a mí no me vas a dar órdenes como si yo fuese una nena. Gabi. No, 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 no. No pienso ir, Carlos. Son negocios. Tanaka quiere que vayamos todos con nuestras esposas. Te lo pido, por favor. Mira vos. Cada vez que estoy cerca de ese imbécil, lo único que intenta es tocarme el culo. Gané mucha plata con ese imbécil haciendo negocios el año pasado. Si te quiere tocar el culo, déjalo. Juan. ¿Qué hace esa maceta ahí? Te dije la semana pasada que la sacaras. No tuve tiempo. No me vengas con excusa. La sacás y punto. Carlos. ¿Qué pasa? No me gusta nada la manera en la que me tratas. Y a mí no me gusta nada haberte comprado un collar de 25 mil dólares y no digo una palabra. Así que estamos iguales. ¿Le puedo decir a Tanaka que vamos a cenar con él? Juan, ¿te lastimaste el dedo? Sí. Entrá a la cocina que tengo desinfectante y vendas. ¿Entrá? Gracias, señora. Mira. Está bien. Voy a ir a la fiesta de Tanaka. Pero toda la noche voy a estar con la espalda pegada contra la pared. Y espero que esa voz no te moleste. No, mi amor. No me molesta. Al contrario, me basta con que vayas. ¿Ves? ¿Vas entendiendo? De eso se trata el matrimonio. De ponerse de acuerdo. ¿Cómo está tu dedo? Bien, fue un pinchazo nada más. A ver, déjame ver. Mire, señora. Me gusta mucho estar con usted. Sí, pero yo tengo que terminar mi trabajo con las plantas. Porque no me puedo dar el lujo de perder este trabajo. Esta mesa fue detallada a mano. La trajeron especialmente de Italia. Treinta mil pesos le costó a Carlos. ¿Qué quiere que esta vez lo hagamos en la mesa? Absolutamente. ¿Sabes qué es lo que no entiendo, señora? ¿Qué? ¿Por qué se casó con su marido? Porque él prometió darme lo que siempre quise. ¿Y cumplió? Sí. ¿Y entonces por qué no es feliz? Porque yo estaba equivocada con lo que quería. ¿Está enamorada? Sí. ¿Y entonces por qué está acá conmigo? Porque no quiero despertarme una mañana con ganas de pegarme un tiro en la cabeza. Ya encontré mis aros. Nos podemos ir. ¿Vino, Juan? ¿Sí? ¿Sabes que este pibe me tiene harto? Le pedí por favor que corte el pasto y no lo cortó. Voy a buscar un jardinero como la gente. Ay, ¿pero por qué? ¿Sos sorda? Te lo acabo de explicar. Le dije que corte el pasto y está oscuro. No lo podés ver. Muy bien, vení conmigo. Toma, acá está. Está largo. Ay, Carlos, por favor. Vamos, vamos. Que siempre llegamos tarde. Buenas noches. Mi amor. Ahí está Tanaka. ¿Sí? Me llegó la hora de bailar. Muy bien. Suerte, mi amor. Discúlpeme. Sí. ¿Qué tal? ¿Ve a ese señor que está hablando con Tanaka? ¿Qué tal? Está muy bien. y yo le dije, no compré, no me hizo caso ¿por qué no lo le dijo? por Alicia por Alicia por Alicia bueno, manos a la obra talle 42 ella siempre me dijo que su talle era el 40 parece que le descubrimos un secretito a Alicia no exactamente, Gabriela no exactamente ¿qué es eso? una carta se la mandaron a Alicia qué irónica es la vida años tratando de mantener ese secreto y ahora es una simple carta que aparece entre la ropa que ya no voy a usar espera, espera, ¿qué haces? es algo privado está abierto ¿cuál es el problema? miren ¿qué significa esto? ¿quién la mandó? fíjate, el remitente no, no tiene remitente adiós miren la fecha la recibió el mismo día que se murió entonces ¿entonces será por eso? perdónenme, chicas jamás hubiese querido cargarlas con ese peso Alicia ¿qué hiciste? no, no tiene remitente